Bueno gente, como estáis viendo por aquí, hoy lo que vamos a hacer va a ser jugar unos partidillos con las Cristiano nuevas. Voy a poner el backsmouth, tranquilos, sé que se ve un poco raro, pero para que veáis que estas son las Cristiano 2, os lo quito de momento, como veis con el Fennec quedan muy bien, porque a mí lo que me molesta es la raya esta que tienen en medio, pero con el Fennec, como veis, apenas se ve por detrás, así que bueno, estas salieron en la tienda de color Sky Blue, ¿vale? Pero si vemos en el backsmouth la podemos poner de cualquier color, o sea, fijaos en esto, podemos ponerlas blancas, blanco white gold, que es como oro, podemos ponerlas naranjas, lima, el color que queramos gente, así que como ya sabéis, mi color favorito es el rojo, hoy vamos a jugar con ellas rojas, el coche negro a tope, y vamos a buscar, partida privada no, por favor, estrupa lega, vamos a buscar dos contra dos, que lo tenemos en Grand Champion, y a ver si seguimos subiendo hasta 1600, nos vemos ya dentro del partido chicos. En AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League, créditos, planos, explosiones de gol, calcomanías universales, en la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página, y podéis utilizar el código estrupa para un 3% de descuento, ¿vale gente? Gente, perdón, sí, no estamos dentro del partido, pero esto es muy importante, mientras entramos, que sepáis que tenemos este pedazo de sorteo activo, que estáis viendo de fondo, en el canal, ¿vale? Es un ratón y unos auriculares de Trash Gaming, tenéis abajo el enlace para participar, y ganar totalmente, gratuitamente, este pack, que ya sabéis, es con envío internacional, así que ya sabéis, todos ir a participar, y ahora sí que sí, vamos a darle cañita, lo siento amigo, a este partidín, me encantan las ruedas así en rojo, ¿vale? Ojo, eh, empiezan potentes, me encantan, como digo, las ruedas así en rojo, me parecen bestiales, ¿vale? Buena compañero, vale, lo que estamos viendo es que esta gente es un poquito ball chaser, están viniendo a todos, los rivales me refiero, ¿vale? Pero mirad, lo que les ha pasado, muy buena compañero, están yendo a todos, son pre-made, y se les ha ido, en una jugada se les ha ido, pues claro, mi compañero tiene 1672 puntos, o sea, what? O es su equipo, vale, es su equipo creo, eh, vale, vale, o no, no tiene equipo, no lo sé, ahora mismo estoy dudando, ahora mismo estoy dudando si es su equipo o si son sus puntos, pero la verdad que puede que sea bastante bueno, así que vamos a confiar en él, ahí la tienes, sí señor, uy, vale, creo que sí, creo que sí parece bastante aceptable mi compi, así que bueno, algo que nos llevamos gratis, vale, uy, quería levantársela, me encantan, ¿eh? De momento no las había probado estas ruedas, pero que se vean así rojitas y tal, cuando saltamos veis que se ve la línea roja y demás, buah, me gusta, me gusta mucho, eh, es buen pase, pero esa es, no me la quería jugar por si pasaba algo así, en efecto, ¿vale? No hay problema, lo que pasa es que no tengo nitro, sigo sin nitro, eso no creo que haya sido muy buena idea, vale, eso es suyo, la mete, sí señor, buen tiro compañero, así sí, vale, empieza bien, empieza bien la cosa, eh, me pone gracias, perfecto compañero, es bastante bueno, eh, o al menos eso parece, así que me gusta, los otros son pre-made, pero son 1500, 1480, más o menos, así que, pues como todo el mundo actualmente, ¿no? Vale. Uf, tenía que hacer eso con el poco nitro que tenía y casi sale bien, ¿eh? Vale, se lo han hecho, así que, este hombre se cree que no voy a llegar, pero sí que voy a llegar. Ahí está, uh, madre mía, what a save, pero llega mi compañero y la remata, perfecto, madre mía, el buen team play, ese se ha ido un poco a cuenca y ese lo ha hecho muy bien, la verdad, pero al caer mi compi dijo, sí, pues toma, crack, vale, vale, ya veis que aunque me saque los tres goles, no me saca muchos puntos porque han sido, no sé qué han hecho, han sido asistencias básicamente, así que, no vamos tan mal, no vamos tan mal, se la para, yo confío, si es que, siempre confíe. Ahí está, se la quitamos a este, no voy a poder llegar, bueno, pero le pego, suficiente como para que creo que no le dé tiempo a nada, o a lo mejor sí, a lo mejor sí que le da tiempo, a lo mejor sí que le da tiempo, no pasa nada. Un problema no tiene cualquiera, paida de chocolate, ahí creo que mi compi, si le hubiese salido más rápido, pero claro, también a saber, y la metió por toda la escuadra, o sea, bueno, la ha hecho bien, la ha hecho bien el tío. Cuidadín, porque todavía tenemos mucho tiempo, y aunque pensemos que esto está hecho, no está hecho. Esa es buena. Dios, chaval, qué pepardos mete el Fennec, que sí, que realmente es el Octane, pero, compi, esa es, creo que la tiene. Uf, uf, qué miedo me ha dado, la tiene, la tiene. El Fennec, ya sabéis que es un Octane, pero, pero ojo, eh, vale, pues GG. Han dicho, mira, no queremos jugar, gente, nos piramos. Me encantan, mirad la rayita que tienen esta, me recuerdan a las Draco, pero simplificadas, y me molan un montón. Así que, como decía al principio, que luego me he trabado, abajo tenéis el sorteo, chicos, nos han dado seis puntitos, veis todos a participar, porque es gratis participar, y os podéis llevar un pack de periféricos buenísimos, y encima con envío internacional, así que vamos al siguiente partidín ya. Ok, ya estamos por aquí, nos toca con Bellinos, que es de PlayStation, o de otra plataforma, así que vamos a darle cañita, ellos son equipo, 1520 y 1534, esta vez se supone que son mejores en cuanto al puntaje, a los puntajes, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? A lo mejor mi compañero era top 100, la season pasada, no lo creo, la verdad, pero, pero por poder, ahí está la Possibility. De momento, ojo, ¿eh? Era buen toque, era buen toque. Ese no creo que haga mucho con eso, sinceramente. Si le sale ahora, vale. Vale, era la de antes, pero bueno, está bien, está bien. Con no dejarles tiempo para... Esto se lo voy a dar a mi compi, a ver si está por ahí. Ah, pues no, no estaba por ahí. Con que no le dejemos tiempo, como digo, para que hagan muchas cosas. Vale, eso es Google, de mi teléfono, que a veces hablo palabras, obviamente hablo palabras, pero que a veces le da por salir, no sé por qué. Se ve que es muy bilingüe mi Google, y pues salta, ¿no? De vez en cuando. Este es el resultado principal. Bueno, chicos, ahí lo tenéis, en la demostración. Este es el resultado principal, no sé ni qué leches habrá buscado, pero da igual. Luego os lo digo si hace falta. Vale. Eso es, eso de mi compi, supongo. Esa es. A lo mejor no ha sido el mejor toque de la vida, pero... Este se ha ido al nitro y la ha liado. La volvemos a quitar, es lo que digo, ¿veis? Mientras no le dejemos tiempo para hacer nada... Está bien, está bien. Esa es. Compañero. Me la voy a quitar porque, oh, ¿en serio? ¿En serio la ha fallado, tío? Buah, podría haber sido un gol perfectamente, pero obviamente no cuento con que van a fallar eso. Creo que va a venir a matarme, así que... Preferí hacerlo rápido. He dejado el nitro. Compi, toma. La dejo por ahí, por si puedes. Pero el problema... Vale, menos mal. El problema era que si el rechazo se salía mal, iba a ser gol para ellos seguramente. Vale, 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 vale. Sorry, nada, nada, hombre. Está bien, amigo, está bien. La dejo por ahí en medio y cojo este nitro y volvemos a empezar. Ahí estamos. La ha liado. Eso es gol. Lo debería. No llego, gente. Eso no... Pensaba que iba a tirar él directamente, pero... Toma, amigo. Vale, esa es esa. Está bien, está bien. Uno pa' uno. El palo. Al palo me refiero que casi se la hace. Vale, no hay problema. Le quiero dejar el nitro a ver si puedo. Pero a mi compañero no al otro, claro. Y creo que lo tiene el otro, la verdad. No, no me mates. Vale, gracias. Toma, amigo. Sí, señor. ¡Ay, madre mía! La ha fallado. No se ha dado, no se ha dado. Madre mía. Estamos jugando bien, en realidad, ¿eh? A ver si en alguna de estas podemos meter un gol. Porque estamos jugando bastante curioso. Ojo. No pasa nada porque creo que no tiene mucho nitro, así que... No debería hacer gran cosa. ¿Veis? Sin boost no se va a ninguna parte, amigo. Ahí está. Quería dejarla ahí porque yo no podía meterla. La he leído mal. Todo tuyo, sí, señor. No me la voy a jugar. Perfecto. Tengo el sonido del gato, por cierto. Por si no lo habéis dado cuenta todavía. Porque sí, me lo puse y se me ha olvidado cambiármelo. Ok. Le quito esto. No me lo puedo creer, amigo, amigo, amigo. Ah, my foul. Ya lo sé que ha sido su foul. Qué mal, qué mal. Quería pasársela de primeras, pero obviamente si ve que no llega, no hace falta que vaya. El problema es que ha ido y se ha quitado, literalmente. No sé qué quería, supongo que hacer un fake extraño ahí o algo así. Pero no tiene sentido hacer un fake ahí, pero bueno. A ver si podemos empacharlas al pochiro. Llega el rejail, ¿no? Ah, qué poquito me ha faltado. ¿Bueno? ¿Esa es buena? Uh, vale, vale. Uf, ese rebote sí que no me gusta. Madre mía, es que le tiene unos pepos increíbles, ¿eh? Por mucho que sea la hitbox del octane. Esto es unos pepados. No, amigo, no, otra, no. Vale. Porque eso si le llega a servir el otro era gol. No, espérate que ahora la lío yo. Pero no sale bien. ¡No sale bien! ¡No sale bien! La mete. Vale, increíble. Menudos goles más estúpidos este partido, ¿eh? Un rechace acaba en gol. Perfecto, se la ha comido. Vale. 1-1. Esto se puede todavía. Creo que no hay problema porque mi compi la tiene con mucho litro. No me lo puedo creer, ¿vale? Pues nada, este partido, potato link, ¿vale, gente? Eso entra, ¿eh? Uf. Quería hacerme un double touch. Casi la meto. Y esto sin problema debería llegar yo antes. Ok, no hay problema. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pero, ¿por qué mi Google se activa esta vez con el no hay problema? No te la marques, amigo. Puedo buscarlo en internet. ¡No, no, no lo busques en internet, Google! Quiero ganar el partido. ¡Cállate! ¡Vamos! Mira, gente, me ha buscado. Pero, ¿por qué mi Google se activa esta vez con el problema? Muchas gracias, por tanto. Muchísimas gracias, por tanto. Teléfono. Me encanta. Pero espérate que ganamos el partido. ¿Vale? No, no, no. No pasa nada. La lía, la lía. Fake. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Increíble. No sé cómo hemos ganado este partido, pero hemos ganado este partido, gente. La verdad que hemos jugado muy bien, yo creo, ¿eh? Es cierto que hemos fallado alguna. Sobre todo el gol suyo ha sido súper estúpido. Pero, bueno, también se han comido ellos otra. Con finalidad. Al final, ahí está. 10 puntos. 1.500. Vamos a ver. No, partida no quiero, amigo. Lo siento. 1.539. Sí, señor. Ahora sí que sí. No, no, no. Me ha pedido equipo. La he liado, gente. La he liado. Pero, bueno, básicamente, ahí tenéis las Cristiano. Google me trolea. Espero que os hayan encantado estos dos partidazos, gente. Ya sabéis, abajo tenéis el sorteo, tanto en los comentarios como en la descripción. En Instagram vais a tener nuevo clip hoy mismo, así que ya podéis seguirme, que también lo tenéis en la descripción. Y nada, darle a la campanita, darle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribíos. Chao. 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 Chao.